Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a la presentación de Ariadna y las cosidades muertas, una novela de Paula Peralta que la tengo sentada aquí a mi lado, fantástica, graduada como yo Comunicación audiovisual Como seguramente casi todos de los que estáis aquí, que ya seréis graduados como nosotros, que iba a Bolonia y venimos a presentar una novela donde hay una protagonista por supuesto Ariadna, pero es una novela coral entre Ariadna y muchos otros personajes que se tienen que sobreponer de alguna manera o aparcar sus dramas personales porque se encuentran en mitad de un apocalipsis zombie Entonces, lo primero que quiero hacer es decirte Paula, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Cómo has ideado toda esta trama con tantos personajes este rock trip tan maravilloso por el territorio español en mitad de un apocalipsis? La versión corta es yo cuando voy a los sitios, incluso aquí sentada, estoy programando cómo me las apaño para escapar si por si acaso se desata el apocalipsis La versión larga es yo escuché rec a los 12 años y digo escuché porque el resultado fue yo con un cojín así en la cara gritando igual tenía 12 años, mis amigas me obligaron sí que eso está muy guay trauma para toda la vida intenté sobreponerme al tema de los zombies y acabé aquí claro, entré en la universidad con 18 añitos me acababa de mudar a Barcelona estaba sentada en mi clase en la universidad yo con mi tic de pensar cómo salgo de aquí y de ángulo sentada con mis amigos pensaba, bueno, pues mi amigo este que es un poco piji a ver qué haría y mi amiga aquella seguro no saldría y mis amigos en plan ¿y si escaparamos Paula? ¿por dónde escaparíamos? y yo pensando tengo el coche viejo de mi padre entonces tendríamos que irnos al campo porque realmente en los zombies hay menos al campo porque hay menos gente pero todo el mundo se iría al campo y plan tras plan tras plan tras plan a lo largo de toda la carrera va surgiendo lo que es la historia en sí no te olvides del bate porque en toda buena historia de zombies siempre hay un bate para reventar cabezas sí, sí una parte del enganche de los zombies también yo soy una persona que en el fondo o sea, ahora me veis aquí con mi camisita en plan mi voz de niña buena pero yo sí tuviera la oportunidad de abrirle la cabeza a alguien sin como mucha repercusión igual me lo planteaba también entonces necesitaba un bate seguro porque es la versión más chula un hacha no... y yo sé que también he abierto cabezas con hachas en libros pero el bate con los zombies era más chulo le da ese estilo pulque, ¿no? sí, exacto en plan el no voy a parar que además no tenemos bates en España porque no jugamos al béisbol, ¿no? de hecho el bate de esta novela es un tanto gracioso pero... si la reescribieras yo te diría que usases raquetas de pabel hay mucha gente ahora jugando mal demasiadas raquetas de pabel de hecho también son contundentes pero adentrándonos más en la trama tampoco sin destripar demasiado porque, bueno, a mí no me gusta nada cuando presento libros tampoco destripar como muchas cosas del corazón porque a mí como lectora me encanta encontrarnos sorpresas este libro tiene muchas sorpresas es un libro que estamos así de guasa pero en realidad tiene sonfundia hay mucho dramita además te gusta jugar con tus... no, no solo con tus personajes sino con tus lectores o sea, al principio decía que era una novela vale, sí, de zombies pues afrocalíptica pero en realidad ahora poniéndonos un poco más serios es una novela sobre todo de personajes es una novela donde hay un elenco coral cada personaje tiene su voz pero todo gira en torno a Ariadna que es como un poco la que reúne a todo este grupo de amigos de personas y además que van de diferentes lugares y convergen en este maravilloso coche que también es otro de los grandes hits un gran personaje de hecho, el coche original ha llegado hasta Avilés desde Barcelona así que estoy haciendo road trips porque obviamente yo no sé nada de coches o sea, yo nací para ponerme coletas para ponerme mona y ya está yo lo que hice es un coche y no sé cómo funciona y ellos tampoco entonces para tener más ejemplos utilicé mi propio coche heredado de papá y mamá que creo que es algo bastante sintomático de nuestra generación que nunca nos podremos comprar un coche totalmente así que viene el coche heredado segunda mano siempre efectivamente, efectivamente y bueno, en general todos esos personajes que vienen a construir también partes de la idea y esto es una fricada muy grande o sea, coger un poco con pintas pero el hecho es que eso es lo mal para decirlo efectivamente se llama Ariadna por Ariadna y Teseo entonces, ella es el hilo conductor el coche los lleva a través de lo que sería el laberinto del apocalipsis etcétera, etcétera de hecho hay otro personaje que se llama Tony que empieza por T como Ariadna y Teseo etcétera, etcétera entonces, partiendo también de esa premisa para encajarlo todo y de el viaje a través de la A2 que es un viaje que yo hacía para volver de mi casa hasta casa de mis padres o sea, hay muchos paisajes muchas ideas personajes que vienen de toda esa herencia de lo que yo viví en la universidad fue una experiencia horrorosa o sea, si hay alguien aquí en la universidad lo siento todo lo que he pesado espero que os vaya bien el TfG es igual la parte más divertida si podéis hacer algo chulo pero depende de si os dejan a mí me dejaron a mí también a mí también puedo hacer un cine de terror así que me quedo tranquila genial bueno, yo lo hice sobre Canción de Hilo y Pobre bueno, volviendo a la novela partimos de Ariadna Ariadna está con su dramísima de la vida que es que acaba de terminar la carrera drama total o sea, seguro que algunos habéis visto en esa tesitura y os vais a sentir súper identificados o sea, si habéis leído la novela ya os habéis sentido súper identificados con ella de repente estalla el apocalipsis y ella se encuentra atrapada en la carretera y tiene que ver como con amigos huye de ahí a casa de otros amigos de cada día y ella como tiene otros problemas otros sentimientos otros dramas vitales de ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy a trabajar? de repente todo eso se desvanece de la noche al día y están los problemas de ¿cómo voy a sobrevivir? ¿cómo voy a conseguir volver a tener una vida? ¿volveré? ¿volveré a tener? ¿existe la posibilidad de vivir en un apocalipsis? y aquí es donde la novela digamos despega más y se reúnen todos y deciden volver a casa de Ariadna Ariadna tiene también como esa cada personaje bueno Ariadna Olga Lola Oliver Nando Tony todos tienen como su visión del mundo y tienen su voz en la historia y de tantos temas desde lo más natural como es ir al baño y guardar porque te estás cambiando el tampón hasta temas muy peleagudos como las tendencias suicidas de hecho la novela tiene un alert ahí al principio y quería que nos contases cómo ha sido para ti tratar toda esta variedad de temas en la trama si quieres destacar alguna cosa sobre las que tratas así en general creo que también es un poco como decía antes sintomática es gracioso porque es un virus zombie etcétera pero creo que nuestra yo nací en el 96 cuando lo tenían en cuatro años estaba acabando el mundo por los ordenadores esto en el 2000 luego en el 2008 llegó la gran recesión que no era una crisis pero acabó siendo una crisis donde todo el mundo se fue exacto nos íbamos a morir todos de hambre nadie iba a tener trabajo muchísima gente de hecho hemos caer dado a veces no tuvimos la infancia que íbamos a tener no íbamos a ir a Disneyland ni no pudimos ir a Disneyland sí después de los periodos 90 es como de repente el colapso absoluto un bazo uno tras otro claro luego tienes 2012 se acababa el calendario maya 2016 otro año horroroso porque era como la segunda tanda porque mis calculamos el calendario maya 2018 también fue un año horroroso luego entra Trump en el gobierno en 2020 la pandemia yo personalmente si tenía cierta ansiedad yo creo que ya estoy ya tranquila ya estoy preparada para el zombie ¿no? entonces por muy triste que sea quiero decir mira el clima como está esto es insoportable nuestra generación ha crecido sin adolescencia con The Walking Dead con esa idea de se va a acabar el mundo en plan estamos ya en tiempo prestado sí bueno yo también o sea como lectora de Fantástica de Institución comparto totalmente esto es como todos los dramas que hemos leído de repente son realidad no sé si eso también está ligado con que hayas escrito esta novela con también bueno no se sabe realmente si es un virus o qué pasa o sea realmente el tema de zombies sí se queda un poco como atrás y tratas más los temas de la soberanidad metes personajes diversos ¿quieres comentar más algo también sobre esto? ¿por qué has decidido dejar eso más aparte? es nuestra generación es la primera generación aquí que dices ojalá mis padres o sea mis padres vivieron en los 80 se tomaron las drogas pero no fueron a la terapia que empezaron en los 80 y nosotros somos los primeros que empezamos a decir debería ir a la terapia uff entonces yo también quería tocar esos temas que he visto en mis amigos en mi misma a nivel personal el tema de la ideación en suicida desde una edad muy muy joven no sabes cómo hablarle a tu hijo y decirle oye vas a tener un futuro y eso un niño de 13 años que me está diciendo no ¿tú estás viendo cómo están los polos? ¿tú estás viendo la guerra? claro gente muy joven expuesta a todo este terror global y se ven sobre todo lo que a mí me llama la atención es siempre todas las historias de zombies tienen su el primer día fue este y luego es 23 años más tarde claro eso es muy fácil es muy fácil ya se ha ido el mundo a la mierda lo difícil es enfrentarte a la gente que está justo al borde y al principio de ese final que están diciendo realmente vamos a dejar que sea el final vamos a hacer algo para arreglarlo vamos a intentar llevar una vida ¿qué vamos a hacer? porque en el fondo estas criaturas como también han vivido las crisis de 2008 o sea van de crisis tras crisis yo creo que estaban preparados pero después simplemente no para el combi real en el que se va a comer a mi vecino sí bueno de repente les llegan como la gran crisis de su vida pero dentro de lo que cabe también logran solventarla o sea quiero decir a lo largo de la novela que esto es otra parte que quería tratar ellos van cuando tú piensas que la cosa ya se ha calmado zasca ahí llega Paula ahí hace todo ¡pap! y ¿te gusta hacer sufrir a tus personajes, Paula? dilo aquí estamos entre amigos en vez y comite a veces hay que pasarlo mal mi intención con esta historia era o sea el tema principal lo que yo quiero es transmitir cierta esperanza ayer por la noche no recuerdo cuál de sí aunque no me parezca no recuerdo cuál de las dos personas que estaban sentadas a la mesa dijo algo de a mí me gusta imaginar un futuro no una distopía o una utopía sino espacios futuros en los que todavía queda espacio para crecer creo que en este presente porque es muy presente la novela todo ocurre inmediatamente siempre hay espacio para concebir un futuro incluso cuando los personajes como Ariad Ariad son personajes incapaz de concebir un futuro ella ya está cerrando ya está acabando su propia tumba ella está en el drama más absoluto exacto pero también tiene la culpa de todas estas personas que le dan otra perspectiva exactamente y al mezclar todas estas perspectivas personajes que tienen esperanzas mayores otros que tienen esperanzas menores gente que parece súper esperanzada con un futuro y al final no tienen nada absolutamente nada como es el caso de pequeño spoiler pero Lola la comparativa de Ariadna estoy en la más miseria en plan esta es mi situación y Lola está en el mismo lugar pero tiene una actitud completamente distinta por razones sí además como en las interacciones que tienen a veces no se entienden tampoco entre ellas es como que intentan ayudarse pero a veces hay como esa colisión hay espacios que no logran salvar por razón A por razón D por lo que se han enfrentado entonces también el elenco en sí son un grupo de amigos no lo hemos dicho pero todos iban a la misma universidad por eso se conocen estaban a punto de celebrar su graduación o sea estaban quedando en el chalet para hacer una barbacoa acabaron en el chalet acaban haciendo una barbacoa pero era lo que esperaban con un otro tipo de carne efectivamente entonces traumático y se comen el apocalipsis se comen el apocalipsis perdió sin mitad de la nada ¿y qué hacen? no es ese desesperamos típico americano de no, alguien nos va a traicionar no, no hacen solo un grupo de amigos idiotas pues son un grupo de amigos idiotas vamos a intentar resolverlo y si uno toma la decisión de ser imbécil y coger el coche y volverse a casa de sus padres en el campo vamos a intentar hacerle una lógica y que nos salga bien algo que me llama también mucho la atención es ver cómo rompes con ese cliché de hay que buscar la cura sí o sí no pues vamos a buscar la cura para nosotros personal de vamos a tener nuestra tranquilidad vamos a volver a casa vamos a replantearnos las cosas tomar distancia y luego ya veremos y luego ya veremos qué hacemos con nuestra vida después sí porque una de las grandes soluciones de cómo sobreviviría yo a este apocalipsis yo no sé de ciencias no sé sumar o sea yo aprendí a conducir y ya me vale ya me parece demasiado sé cocinar también es un buen punto entonces la triala esa de lesiana la tengo sé cocinar las matemáticas no es el trozo que no se toca todo no se puede tener exacto entonces si a mí me pillara el apocalipsis yo no me podría buscar la cura me iré a buscar don de leches me quedo tranquila hasta que me mueras y me quedo sin comida ¿no? y es lo que hacen ellos y aunque no lo parezca en todo este gramo hay sitio para el amor para el amor diverso y para el apoyo y para quererse cuéntanos un poco también del salseo bueno pues son un grupo de amigos de la universidad por lo tanto se han ido de fiesta muchas veces juntos y eso da para muchas cosas pero además también encontramos demasiadas confianzas demasiadas confianzas igual encontramos gente nueva en el camino situaciones diferentes que no son solo universitarios es decir van a encontrar más gente pero luego también es porque yo soy una romántica empedernida entonces aunque la historia sea tan catastrófica se está viniendo el mundo abajo nos vamos a morir todos yo considero que todo merece la pena si tienes a tus amigos y a la gente la que quieres la lagrimita por ahí dura pero es verdad entonces el tema fan family el tema la gente con la que vives el tema aunque estés en la pura mierda vas a encontrar esta cosita que te vale para levantarte mañana por la mañana es una cosa que a mí me fascina que siempre va a haber en todas mis historias siempre va a haber algo de romance aunque sea muy chiquitín y que en el fondo porque yo considero que enamorarse un poquito también es cambiar y crecer aunque no sea siempre romántico todos nos enamoramos un poquito de nuestros amigos a veces mi grupito es mi gente entonces todos os ayudáis a crecer bueno y las experiencias personales al final es algo que se ve muy reflejado o sea cómo creces juntos y yo creo que eso es la realidad de la vida cotidiana o sea las personas con las que estás el entorno en el que vives te va a condicionar psicológico y socialmente efectivamente y que una de las líneas que más me inspiró que de hecho es la cita que está al principio es una cita de Emily Dickoncham que dice escríbeme de esperanza y de corazones que perduraron porque yo cuando escribí esta historia a ver es lo que te digo es muy catastrófica y yo digo la universidad es una mierda pero al menos aquí algo ¿no? siempre te queda algo siempre te queda un paso para adelante siempre te queda pues puedes coger el coche y volverte a casa de tus padres y en total ya lo peñanas de alguna manera o puedes largarte de casa de tus padres para solucionarlo lo que te dé la gana pero siempre tienes una opción que también va un poco con la línea del tema principal de la novela siendo la ideación suicida de poder decir siempre puedes buscar otra cosa que te ayude a veces las cosas que te ayudan no duran para siempre una vez le he dado tan ridículo como si lo que te mantiene ahora mismo a vivo es que puede ser el concierto de BTS en tres meses pues que sea eso en plan lo que tengas en plan adelante si tienes el concierto de Taylor Swift el concierto de Housier que vas a ver a tu prima Bartola el verano lo que sea que te quieres ir a hacer un viaje dentro de tres años con tus amigos el interrail o cualquier cosa así al final vivimos un poco de ilusiones de pequeños objetivos como a corto, medio y largo plazo y que ese es realmente el futuro el futuro a veces pasa y a veces no aquí ya pues a corto plazo porque el largo plazo como que se ha quedado ahí un poco y bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta porque yo estoy aquí dandole al palique ¿no? si no yo continúo si queréis en algún momento levantar la mano no hay problema ¿vale? y luego ya también quería preguntarte porque esa segunda o sea me encanta es la segunda novela de zombies con chicas maravillosas con una autora maravillosa que presento este año en el festival Estoy Living y las dos en un coche y las dos pro-trade sí las dos vamos a solucionar el mundo en un coche creo que es también la secuela de seriacas como In The Flash The Walking Dead películas In The Flash esto tiene muchísimo de In The Flash no sé si alguien ha visto In The Flash pero de la BBC sí BBC3 si tenéis la oportunidad yo también le estaría era una serie pero esto me llevaba a hablar ya para ir terminando de hablábamos hablando de series hablando del mundo cómic hablando de los libros ¿hay alguna forma en la que veas esta novela creciendo en otro sentido? o sea puede ser con una segunda parte ya que el final es abierto o puede ser con alguna otra cosa guión no sé cómic serie película creo que lo más guay que me ha pasado en este proceso de Ariana que además es una novela que habla del verano de 2019 pero se escribió casi en 2015 estuvo en mi cajón mucho tiempo hasta que llegó la pandemia y entonces la gente dijo uy aquí hay esto los zombies revuelven retornan tráiganoslo entonces llamó un poco la atención porque efectivamente son un grupo de adolescentes que ni siquiera llega a acabar la universidad y digo adolescentes porque en la universidad todavía somos adolescentes sí bueno yo creo que sí no sé qué opináis vosotros algunos todavía estudiando la universidad levanten así la malita así unos cuantos criaturas no os desesperéis a ver el mercado laboral no es el más bullante del último siglo pero no os desesperéis vosotros disfrutad la etapa universitaria pero bueno y lo más chulo que estamos hablando es que de hecho a raíz de la universidad de amigos de la universidad y tal ahora hay un pequeño proyecto para intentar adaptar Ariadna que tiene sus siete episodios a una serie de siete episodios cosa que me parece chulísima porque además el concepto de poder verle la cara a esta gente desde una visión mucho a mí lo que me gusta mucho de esta historia es que yo la he escrito pero ya no es mía o sea es de que la coja de que la vea de la perspectiva he tenido gente diciéndome en plan este personaje que tú no consideraste de hecho hay un personaje trans en la novela su mejor amigo me ha dicho ¡eh! este también es trans que lo sepa y yo vale no lo había pensado pero todo tuyo porque no no surgió la a ver es que realmente es algo con lo que tampoco especificas hasta cierto punto o sea nadie se da cuenta no pasa nada simplemente es un personaje y ya está todos lo saben entonces no van a decir sí este es el perito es trans a mí me parece mucho mejor o sea queda mucho más natural y luego aparte si otra persona quiere pensar que a lo mejor hay otro personaje más efectivamente y ahora desde lejos claro porque los que viven hace mucho situaciones como por ejemplo el género de Ariadna que es uno de mis temas favoritos carece de género alguno se pasa la novela sí 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 y luego yo desde lejos viéndolo pensando esto no lo pensé mucho no pero sí y me encantaría poder verla o sea poder ver este proyecto llegado hasta el final estas cosas nunca se saben porque siempre son muy difíciles y efectivamente tiene un final abierto porque siempre concebí una especie de segunda parte que explica un poquito más porque esta es la historia de Ariadna y sus amigos pero yo concedí una segunda parte en la que se explica un poco más del universo y de lo que ocurre a raíz de este apocalipsis en sí Tara ¿alguien tiene una pregunta? por favor no mueres un poquito a veces bueno pero no eres zombie así que no pasa nada depende igual soy vampiro no me lo has preguntado me alejaré del tiempo la noche y comeré ajo pero tenemos una valiente todo lo que duró el grado en plan empecé a ir a arruinar mi cabeza el primer día de clase de la universidad pensando como leches salía del edificio y continué para adelante hasta casi acabando el TCG cosa que no me han pensado porque en el fondo van a tener que ir a la universidad ¿no? eres una valiente escribir una novela a la vez que escribís en el TCG mi TCG lo escribió otra persona no lo escribí yo había una persona así encima de mi portátil en mitad de la noche con tres tazas de café y esa fue la persona que escribió mi TCG yo estaba escribiendo Ariadna ¿sabes? o sea tu alter ego es muy eficiente sí bueno supongo porque nos pusieron buena nota pero sí yo creo que si voy y lo leo otra vez no sé lo que pone que haces el oficio que tampoco me acuerdo de que pone es que es una etapa tan caótica ese momento de tu vida pero bueno no sé cómo vamos de tiempo mal ¿mal? sí bueno pues simplemente decir tenéis a Ariadna por aquí si le queréis echar un vistazo voy a estar allí detrás esta tarde voy a la presentación de Tansha Boy ahí detrás vamos a aclararlo en la carpa de firmas ahora sin visitarla coger la novela de Ariadna seguid su viaje y que ellos lo firmen efectivamente eso es también lo que queremos que haya más a veces a las novelas de zombies efectivamente y luego si no sois mucho de zombies y así lo digo por lo abajo también tengo sobre que se sigula que sale la segunda parte en octubre o sea que si queréis echarle un vistacito online también es otra historia que sigue la misma línea de personajes LGBT metidos en sus dramas de terror porque yo historias de ir al supermercado no sé contar si alguien no se muele maburro así que ahí lo dejo por si acaso alguien quiere preguntar también hablo de eso perfecto pues nada yo creo que se merece un fortísimo aplauso un placer por haberte tenido un placer por el que ha sido aquí y bueno nos vemos ahora la carta de firmas y la bandera por favor de fuerte muchísimas gracias